Pikachu Pikachu, amigo incomparable Jesús, al que yo elijo ahora para estar aquí Pues yo contigo venceré el desafío que muy pronto encontraré Pikachu, mi amigo extrañable Jesús, hermano adorable Vamos a jugar porque tenemos que ganar Para poder dejar atrás a los demás He aprendido a defender sin dejar de ver Que el momento al fin llegó Y no hay que esconder No hay por qué ceder Pues no hay nada que tener Y tú y yo Eso nadie lo cambiará Pues en el mundo Pokémon Nos ambos tienen que aprender Que hay que luchar por un ideal Pikachu, amigo incomparable Jesús, al que yo elijo ahora para estar aquí Pues yo contigo venceré el desafío que muy pronto encontraré Pikachu, mi amigo extrañable Jesús, hermano adorable Vamos a jugar porque tenemos que ganar Para poder dejar atrás a los demás Y yo nunca dudaré Si tú estás aquí Dedicarnos a triunfar Somos un gran par El juego hay que ganar Nadie nos podrá parar Para, 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 para Para, para, para Gracias por ver el video. Pikachu, amigo incomparable, eres tú, al que yo digo ahora para estar aquí, pues yo contigo venceré, el desafío que muy pronto encontraré. Pikachu, somos tú y yo, eres tú, tú y yo, eres tú. ¡Oh! Ah! Oh! 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 Gracias por ver el video.